Ya cuando nací, yo no pude ver la oscuridad, no me andó. A veces triste estoy, sintiéndome sola, porque esto me tocó en mí. De pronto te sentí en mi corazón, llevándole de paz y amor. Confío en la promesa, un día te veré y será. A ti Jesús, gracias por tu día, mis ojos abrirás, yo solo quiero verte. Mi Jesús, quiero abrazarte y besarte, contigo siempre estás. Adorarte y copalarte, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Confío en la promesa, confío en la promesa, Jesús.